En la actualidad los patines eléctricos se han transformado en una tendencia y va en aumento en distintas regiones del mundo. Sus características de movilidad bajo costo y cuidado del medio ambiente han ocasionado que cada vez sean malas compañías con el interés de adentrarse en el sector. Una de las empresas automotrices más importantes en todo el mundo, Ford, no se ha querido quedar a un lado en el ámbito de los patines eléctricos y ha llevado a cabo la compra de Spin, una startup estadounidense con participación en nueve ciudades del país norteamericano. Si quieres saber más del tema visita nuestra página laverdadnoticias.com